A mí me gusta mucho el campo, porque me dan frutos para llevar a la escuela y compartir con mis amigos. Gracias a la tierra, mi familia y yo podemos vivir felices. A mí me gusta el campo porque tiene muchos frutos, muchos animales y también tiene muchos seres humanos. ¿Qué es lo que se ha pasado? Yo le voy a dar una tierra y ella no quiso. Porque era de su mamá. Y usted le firmó un papel, entonces yo lo voy a quitar. Él tiene derecho a quitarla porque ella no le firmó un papel. Entonces, fírmelo. Gracias. Agencia Nacional de Tierra, todos somos tierra. Gracias.